Ante los acontecimientos surgidos el domingo pasado, el ayuntamiento tomó la decisión de convocar a la sala capitular y el alcalde para tomar una decisión definitiva sobre el carnaval. La propuesta en principio es que se suspenda el carnaval los dos domingos que quedan de febrero, que son dos domingos, que el otro domingo es el 27, y que se celebre el desfile del 27 de febrero. Por muchísimas razones, porque el carnaval ha sido suspendido en la mayoría de los municipios por el asunto del COVID. Y en principio se llegó a un acuerdo con los carnavaleros, de alguna medida, se iban a tomar, y el domingo el que fue al carnaval puede darse cuenta que eso no era carnaval, eso era una fiesta patronal como cualquiera la que había ahí, porque aquí se ha perdido la tradición del carnaval. El carnaval es de disfrazarse todos los domingos con un disfraz diferente y salir al parque, a las calles, a dar veigas, pero aquí eso no existe aquí, por lo menos en construcción eso no existe. Aquí existe otra cosa en los últimos años, que está muy lejos de lo que es la tradición del carnaval, como se celebraba antes y como se celebra en muchos pueblos de la República Dominicana. Entonces, ¿en qué tiempo estaría ya usted convocando a la sala capitulada? En las próximas horas. Las próximas horas. Entonces... A la sala capitulada, conjuntamente con los carnavaleros, con los que dirigen la Unión Carnavalesca. A la sala capitulada, conjuntamente con los carnavaleros, con los carnavaleros, con los carnavaleros, con los carnavaleros, con los carnavaleros.